¡Ay! 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 ¡Ahorita la voy echando! ¡Ay! ¡Ay! Estamos aquí en un panal. Hola, ¿qué tal? Los saluda con muchísimo gusto Lili Brillanti. Bienvenidos a Mundo Brillanti. Hoy comenzamos una gran aventura que la quiero compartir con todos ustedes. Por cierto, miren nada más el fondo que yo tengo. Nos encontramos en Tlayacapan y vamos a conocer el mundo de las abejas. Las extraordinarias abejas que lo único que nos proporcionan es dulzura y salud a través de la miel y sus derivados. ¿Por qué? Les pregunto. ¿Ustedes cuántos saben de la miel? Debo reconocerles que desconozco por completo cómo llega la miel hasta la mesa de nuestra casa. Hasta la mesa en un buen desayuno. Bueno, pues ahorita la vamos a descubrir aquí en Mundo Brillanti. Por cierto que ya estamos listos para que no nos piquen las abejas. Por favor, si les gusta este video, denle like. Soy Lili Brillanti y esto es Mundo Brillanti. Ahorita que estás... Yo no, yo no alcancé velo. Sí, a ver. Me acaban de proporcionar un velo. Es este. Y lo tengo que cerrar muy bien. Le voy a acomodar el cabello. No importa, no te preocupes. No, sí, porque se le voy a meter una abeja. Ah, ok. Estamos haciendo un reportaje de las abejas. Estamos a punto de entrar a dónde viven las abejas. Estamos a punto de entrar. Vamos, qué miedo. Ay, falta mucho. Guau, estamos llegando al lugar en donde están las colmenas. Se llaman así las colmenas. Ya vi las cajas. Ay, ya siento una abeja aquí al lado mío. ¿Se ve o no? Ok, mi amor. Nos están echando humo porque es lo que tranquiliza las abejas, ¿no? Sí, tranquilízalas, a ver. Mira, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí están, Dios mío. ¡Ah! ¡Ay, jojutla! Tranquil. Ya que llegamos a este lugar quiero presentarles al señor Oscar Pedraza que es el apicultor de esta región de Tlayacapan a quien saludamos con mucho gusto y le agradecemos por supuesto la visita, la guía que nos está dando y la explicación. Yo le pregunto, Oscar, ¿cómo y por qué elige este lugar entre los cerros aquí en Tlayacapan? ¿Qué características cumple? La floración, más que nada. La floración de que el lugar pues sí están adaptadas para este clima. Al inicio es de cambio de regna para que sea una buena cosecha. ¡Ah! 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 Se trata de de su su función es secundar la reina para que salga la reina la abeja borera. ¡Ay! 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 Es que se va bien una. ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Aquí traigo una sonando como por el lado izquierdo. No sé si se vea. ¡Ahí tienes una! Nuestra cámara tiene una. A ver, póntela. ¿Se ve? ¿Te picó? Sí. ¡Ay! ¿Te dolió? Pues sí, pero no. No vale la pena la aventura. Y llegamos a la avenida Emilio Carranza aquí en el pueblo mágico de Tlayacá. Esto que ven es el chinelobús. Ya nos fuimos ahí, ya vimos el tour. Es fantástico, también se lo recomiendo que hacen una parada en las nieves y también en donde venden panes. Uno de ellos se llama el mamón y en otro documental se los voy a explicar por qué. En esta calle podemos encontrar muchas artesanías, incluso plantas, textiles, barro, joyería. Estos aretes me los compré aquí en Tlayacapan. Estamos a punto de llegar a El Arbolito. Los invito a que me sigan acompañando. Ya me están esperando las hermanas, venga. Has llegado a tu destino. Ya conocimos en dónde viven las abejas, cómo viven las abejas y hasta un piquetito por ahí nos llevamos. Ahora quiero platicar con Nubia y que nos diga de este cuadro, de este objeto, qué significa y cómo extraen la miel. Nubia, por favor, explícanos. Bueno, a este cuadrito le llamamos alza y la forma de recolección de la miel, la alza se coloca sobre la colmena, el cajón que contiene la colmena y lo que hace la abejita es trabajar este cuadrito que le llamamos bastidor. El bastidor se coloca con un poco de cera para que lo trabaje la abejita y solamente se deja por dos meses más o menos, a veces cuando hay mucha floración hasta en tres días ya está lleno todo el bastidor dependiendo de cuánta floración hay. Bueno, después de los dos meses para saber si ya está lista la miel para cosecharse, lo que la apicultora hace, es observar el panalito y si ya está operculado completamente, por ejemplo en este chiquito se alcanzan a ver que no está todo operculado. Hay hoyos por decirlo de alguna manera. eso quiere decir que la miel está tierna y cuando la miel está tierna muchas veces se llega a fermentar si es que la cosechan así. Entonces lo que hace el apicultor es observar bien que ya está bien operculado todo y es cuando la miel se puede cosechar. Entonces lo que hace el apicultor para extraerla es levantar el alza y la mueve hasta su casa en este caso y lo mete en un aparato que le llamamos el extractor. En el extractor se colocan los bastidores separaditos se colocan así y por medio de rotación elimina la miel pero antes de meterlo le quita la parte de encima el operculo se lo quita con un cuchillo y ya lo mete en el aparato que gira y mediante movimiento saca toda la miel. Para que no lleve restos de cera ni nada se le coloca un colador y el apicultor nos transporta ya la miel mediante botes que son estos de aquí abajo así es como él lo distribuye ya nosotros después lo que hacemos nada más es envasarla en nuestras diferentes presentaciones. Ahora me encantaría que nos dijeras cómo extraen la palea real. Bueno, se la muestro la palea real es la comida de la abeja reina esta se extrae a partir de que la produce la nodriza la nodriza la produce solamente para que la abeja reina consuma de ella y esta se produce en capullos ahorita no se los puedo mostrar los capullos son capullitos muy pequeños y lo que hacemos solamente para meterla aquí es comprimir los capullos y ya la depositamos en este en este recipiente este se tiene que mantener en el refrigerador siempre solamente se saca para uso se consume mete un palillito hasta el fondo lo que agarra abajo de la lengua en ayunas todos los días esa es la forma de consumo se necesitan 20 abejitas notrizas para producir un capullo y este se llena como con unos 10 capullos se llena esta es muy poquito lo que lo que producen realmente por eso es un poquito más cara considerándolo con la miel y esta aporta muchos minerales aminoácidos y ayuda a regenerar células muertas también ayuda con el cansancio funciona como antioxidante y algunos también lo utilizan porque funciona como antioxidante entonces regenera las células muertas y lo usan más en productos cosméticos ¿ustedes han escuchado cuando vienen las enfermedades respiratorias los catarros las gripes ahora el COVID-19 que nos dicen que tenemos o deberíamos de consumir ciertos productos naturales para nuestra fortaleza inmune ¿verdad? entonces hay un producto que se llama propóleo que sirve y yo lo he escuchado mucho cuando uno tiene dos pero ¿cómo se extrae? ¿cómo llega el propóleo hasta nuestras casas hasta la medicina? aquí Nubia también nos lo va a explicar el propóleo se extrae a partir bueno la abejita más que nada lo recolecta en los árboles el propóleo en sí es la resina de los árboles lo que hace la abejita es recolectar la lagrimita de los árboles y esa lagrimita ella le coloca encima de ella y lo utiliza ella regularmente lo utiliza para sellar el cajón aquí encima del alza se le coloca una tapa entonces lo que hace es sellar todas las entradas para evitar que entren todas las infecciones o algún hongo o alguna bacteria a la colmena lo que hacemos nosotros solamente es recolectar el propóleo que ellas colocan alrededor del alza y lo mezclamos con miel bueno se realiza una tintura la cual ya nosotros decidimos que la mezclamos con miel en este caso y hacemos nuestro jarabe de miel con propóleo y eucalipto o hacemos la tintura para extraer el extracto de propóleo nos han recomendado también que consumamos polen yo de hecho ya lo estoy haciendo en los desayunos y quiero que nos digas de este cajón como lo extraen por favor porque además tú eres química y sabes perfectamente el proceso y toda la familia se dedica al negocio de la miel pero dinos por favor como extraen el polen bueno directamente de esta alza nos extraen abajo de esta digamos está donde va la abeja reina está otro cajón donde va la abeja reina y abajo de ese se coloca otra que le llamamos trampa abajo de este se le coloca otro cajoncito y a ese se le llama como trampa de polen se le conoce como trampa de polen en ese este bueno la abejita ya lo trae el polen en sus patitas el polen es el polen de las flores ellas lo recolectan en las florecitas lo hace bolita y antes de entrar a la colmena lo pasa a dejar en la trampita pero ese es mucho polen ¿cómo sacan tanta cantidad? pues es que son bastantes abejas las que se ocupan de buscar el polen tanto la miel como el polen por eso muchos apicultores no llegan a recolectarlo tanto porque a veces o se enfocan en recolectar la miel o se enfocan en recolectar el polen porque no no puede la abejita recolectar las dos al mismo tiempo y igual el color y sabor del polen depende de la floración de donde recolecta el néctar o el polen en este caso la abejita y este tiene aminoácidos tiene proteínas también ayuda a reforzar ese sistema inmunológico funciona igual casi igual que la faldea real solamente que cambia el modo de uso ese se usa como la granola barrosa en su fruta su licuado su yogur muy bien pues estos son los cuatro productos que podemos extraer del cajón donde se produce la miel si directamente si son los tres principales que se extraen dime una cosa ¿cuánto tiempo dura viva la abeja reina? porque en los cajones que fuimos a ver en la montaña digamos que eran ocho y solamente me dijeron que había una sola abeja reina ¿cuánto dura? la abeja reina puede vivir cinco años o más si es que consume buena jalea real también entre las pláticas con ustedes surgió que el apicultor compra la abeja reina y la lleva a los panales ¿cuánto puede costar una abeja reina? una abeja reina regularmente la venden en 200 pesos no es muy cara pero si regularmente es el precio que manejan algunos apicultores si este apicultor llega a comprar sus abejas hay otros que son que ellos mismos la domestican y la utilizan así o sea pueden entrenar a una abeja reina sí sí pueden ok Nubia quiero que me expliques ahora para toda la gente que nos está viendo ¿cuántos tipos de miel hay y qué virtudes tenemos en cada una de ellas? bueno existen varios tipos de mieles de floraciones porque el color y sabor de la miel depende de la floración de donde recolecta el néctar la abejita nosotros ahorita por tiempos de cosecha aquí sacamos varias cosechas por tiempos de cosecha tenemos la de flor de acahual y la de flor de cazahuate esta es la de flor de cazahuate y esta morenita es la de flor de acahual en propiedades tiene las mismas cualquiera de las dos lo único que cambia es el color y sabor por la floración pero las propiedades son las mismas y tenemos también la miel mantequilla el que esté mantequilla o cristalizada nosotros le llamamos es por la humedad que contiene la miel toda la miel pura debe de cristalizar la que no cristaliza es porque ya la mezclaron con alguna azúcar procesada a esa le conocemos como miel mantequilla por su consistencia que está como cremosita y esa es de flor de cazahuate pero si yo pongo esta en algo caliente se va a disolver se va a derretir si de hecho si la pone a baño maría se vuelve a ser líquida y queda este color le muestro también el propóleo tenemos en varias presentaciones el propóleo es un antibiótico natural este ayuda a refortar ese sistema inmunológico lo trabajamos en jarabe y lo tengo en extracto en extracto le ayuda con la infección en la garganta y en jarabe le ayuda a expulsar flemas esto se lo podemos dar a los niños también a los bebés a los niños de un año en adelante si se recomienda una cucharadita cada tres horas del jarabe y una diaria para refortar ese sistema inmunológico y el extracto se aplica dos atomizaciones cada tres horas estamos viendo en propóleo también gotitas que se diluyen en agua yo quiero destacar algo muy importante si bien es cierto que conocemos las bondades de la miel que nos ayudan incluso para recuperar o regenerar o dormir de alguna manera bien el estómago la digestión curarte una herida la memoria también para todas las personas que la estamos perdiendo nos ayuda para todos aquellos que todavía tenemos dudas de los beneficios que nos puede aportar la miel y sus derivados me gustaría que nos mostraras otros productos y que sobre la marcha nos vayas diciendo nos sirve para esto para lo otro te regenera y las personas que lo pueden utilizar o consumir también trabajamos esta que le llamamos potencia energética esta ayuda refortalece el sistema inmunológico regenera células muertas funciona como multivitamínico lleva polen jalea real propóleo y miel ¿esto cómo se toma? ese se consume una cucharadita diaria todos los días en ayunas ¿puedo abrirlo? sí 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 puede abrirlo ok muy bien está selladísimo la cucharadita contiene polen jalea real miel y propóleo también trabajamos otras presentaciones trabajamos este que le llamamos pan de abeja este le sirve para la anemia el pan de abeja es la parte del panal que se queda con polen funciona más el comerlo así que comer el polen solo se recomienda más porque aporta más aminoácidos proteínas esto es más recomendable que el polen el polen solo igual se consume una cucharadita diaria en ayunas esta otra le llamamos larva de zángano los zánganos son los con los que se reproduce la abeja reina y esta igual aporta varios aminoácidos proteínas y también esta una de sus funciones es que sirve para la fertilidad ¿cómo? ¿tomado? tomado una cucharadita diaria ya lo saben ahora también trabajamos dulces de miel con propóleo que son esos oscuritos lo tenemos esos llevan miel propóleo y eucalipto tenemos los claritos que llevan miel y eucalipto están estos verdecitos que llevan valeriana esos sirven para los nervios y tengo las gomitas también las gomitas igual la trabajamos de miel con limón y eucalipto para refortar ese sistema inmunológico las de miel con equinacea que funciona como antibiótico natural y las de propóleo estas verdecitas son de valeriana para los nervios y tenemos una amplia variedad de cremas cremas faciales y cremas corporales estas son cremitas corporales y estas de aquí abajito son cremas faciales todas ayudan para diferentes cosas bueno para diferentes áreas del cuerpo estas son humectantes y las de jalea real ayuda con las manchitas las arrugas también tengo otra que lleva tepescohuite propóleo y miel esa ayuda igual con las manchitas pero solamente se usa de noche y tengo esta otra que lleva filtro solar vitamina A vitamina E o tengo una que lleva nada más vitamina E trabajamos una amplia variedad de cosméticos y todo derivado de la miel los jabones también si los jabones igual trabajo de miel con glicerina que es este está el de rosas que es el rojito hay de tepescohuite que ayuda con las manchas las arrugas y también ayuda con las quemadoras tenemos el de avena que es aclarante el de nopal que es humectante tenemos de cítricos y tenemos también una amplia variedad que son que son faciales hay de papa que ayuda con la con la grasa en la piel el verdecito es de pepino hay de perejil que es este de aquí tengo el de caléndula que ayuda a desinflamar la piel o está también el de jalea real yo te voy a comprar todo que bárbaro para todo sirve todo lo que tengo me sirve bien muy bien ahora la granola que es bien importante también en la alimentación igual la granola la trabajamos en varias presentaciones la trabajamos natural y horneada esta lleva nueces nueces almendras pasas y cacahuates esta es la que lleva más la natural es la que lleva más frutas esa lleva arándanos lleva pasas lleva nueces lleva coco cacahuate todas son elaboradas artesanalmente se elabora todo bueno las personas lo elaboran desde cero no es industrial ni nada de eso todo se hace artesanalmente también trabajamos shampoo de miel este ayuda a refortalecer el cuero cabelludo ayuda también a dar brillo y seducidad y tengo también el de miel con chile el de miel con chile sirve para la caída del cabello incluso trabajamos también el de romero que ayuda a refortalecer el cuero cabelludo el de tepescohuite y el de propóleo que ayuda con los hongos de la piel como la caspa además que ahorita solamente en existencia tengo el de miel y el de chile estos cachitos que tengo aquí los cruzamos de esta parte incluso a estos se les puede ver que llevan el alambrito le ayuda a limpiar las caries para eso también se utiliza o se utiliza como un chicle ayuda con la digestión nos encantan la verdad es que hemos desde que los conocemos hemos consumido bastante miel me encanta que nos hayan recibido la explicación que nos han dado a nosotros nos cautivaron y por eso quisimos venir visitarlos y que se conozca más de nuestro México a través de Mundo Villante muchísimas gracias gracias a usted gracias Esmeralda gracias a ustedes por visitarnos también bueno queremos dejar nuestras redes sociales que nos sigan como Miel y Frijol el Arbolito tenemos también bueno esa sería la página de Facebook tenemos también el Instagram nos pueden encontrar como arroba Miel y Frijol el Arbolito y cuando gusten aquí estamos para recibirlos muy bien Mundo Brillante les mando un gran beso salud y éxito nos vemos a la próxima Música